La música electrónica es una música demasiado urbana, es una música hecha por gente urbana para gente urbana. Las tendencias principales son tres, que son tecno, house y trance. Trance viene siendo muy melódico, demasiado melódico y hasta nostálgico. El tecno es un género muy plano, pero que siempre lo deja uno así, siempre lo deja uno a nivel. No permite que uno suba y que luego baje, sino que siempre lo vas a manejar a nivel. Y el house es sencillamente fiesta, o sea, te provoca estar en la playa, te provoca tomarte un coctel, te provoca estar en una fiesta, te provoca venir y vamos para allí. Eso es lo que tiene el house, el house es mucha alegría. En Sundy Jockey debe tener tres cosas esenciales para que su mezcla sea perfecta o para que sea considerado un muy buen DJ. Primero que todo, música. Debe tener una música que sea agradable, no importa el género que esté tocando, debe tener una música que incite a la gente a moverse. Segundo, una muy buena mezcla, o sea, que sea muy bueno haciendo lo que está haciendo, que sea muy bueno en su toque, que sea muy nítido, que sea muy pulido. Y tercero, lo más importante para mí, que sepa manejar la fiesta, que sepa manejar la rumba, que sepa manejar el ambiente. La tecnología ha sido totalmente esencial desde que comenzó la historia de la música electrónica a mediados de los años 50 hasta el sol de hoy. Y sin tecnología, me atrevo a decir, no habría música electrónica. Últimamente son muchísimos los DJs que están usando aparatos de tecnología de punta para optimizar sus toques, para optimizar sus mezclas. Ya están usando, por ejemplo, los computadores portátiles, interfaces externas, conecta las interfaces a las unidades y ya desde el PC puedes mandar los temas hacia las unidades. El público son sencillamente quienes hacen al DJ. El DJ es para la gente. La música electrónica reúne todo ese ambiente, reúne el ambiente de fiesta, reúne el ambiente de gente linda, por así llamarlo, de gente linda, de personas bien, de personas muy animadas, de personas que en sí les guste la fiesta. La música electrónica para mí es totalmente pasión. Es pasión, es sensación, es sentimiento. Es mi primera opción, obviamente. Siempre, siempre. Pasión y sensaciones totalmente. Música electrónica.